Un fontanero, un electricista, un arbañil, los puedes necesitar una vez al año. El ganadero y el agricultor los necesitas tres veces al día, todos los días de tu vida. La transhumanidad la verdad es que es dura, hay muchos sitios duros. Lo malo que tenemos es que hay muchos sitios donde ya no se puede ni pastar. Para ellos, mantener esta actividad es también un modo de mantener viva la sierra. Parece que aquí la comunidad de pastores está abocada a desaparecer. Para mí, la ganadería extensiva, el pastoralismo por el mundo, es uno de los modos de vivir de los seres humanos que es más sostenible. ¡Suscríbete al canal!